Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de vuestras vacaciones a todas aquellas que estéis en ellas y a las que estáis trabajando mucho ánimo, mucha fuerza, que sé que es bastante duro trabajar cuando el resto descansa espero que pronto podáis descansar vosotras también y disfrutar, que seguro que lo necesitáis y bueno, como os decía en los vídeos anteriores, quería que esta cuenta, este canal de Instagram no quedase como un canal de hauls, aunque sé que os encantan por la interacción los mensajes, los me gusta, etcétera, sé que os gustan muchísimo y a mí me gusta mucho grabarlos y verlos en otras compañeras, pero aún así sí quiero seguir manteniendo ese carácter de canal en el que poder desconectar mentalmente, ver algunas ideas, por muy sencillas que sean como es el caso, bueno, pues coger un poquito de inspiración y que a mí ver vídeos de otras personas haciendo scrap me suele animar a mí a hacerlo Llevo una temporada, unas semanitas que entre la cantidad de trabajo que tengo y el calor que hace en Madrid estoy cero creativa, con muy poquita energía, los ratitos que tengo para descansar la verdad es que me siento y no se me ocurre cómo plasmar nada en las páginas supongo que no soy la única y esto supongo que pasará también y que pronto volverá la inspiración pero sí, me siento un poco creativa, yo creo que es eso, la época del año, el cansancio de todo el curso de las ganas de desconectar, de irse a otro lado, cambiar de perspectiva un poquito, de contexto y espero que las ganas de volver a documentar vuelvan con toda su fuerza como siempre han estado y volviendo un poquito a esta página que es lo que nos ocupa y seguramente lo que más os interese es una página muy facilita la verdad, no tiene mucho misterio pero bueno, como digo, creo que el simple hecho de ver a otra persona haciendo scrap puede hacer que a vosotras os apetezca poneros con lo vuestro así que bueno, espero que aún así os guste, os entretenga y comentaros que esta página está documentando una reunión que tuvimos familiar por una serie de cambios que a lo mejor se van a suceder a lo largo de estos próximos meses en la familia y aunque tengo páginas atrasadas anteriores a este momento temporal que documentar necesitaba plasmar este instante, este recuerdo porque creo que mi cabeza necesitaba como ponerlo sobre papel para integrarlo cuando sepa un poquito más de estos cambios os lo iré comentando por supuesto pero bueno, en este momento todavía no sabía que iba a pasar y necesitaba como ponerlo sobre papel para integrar toda la información y todas las cosas que estaban sucediendo en nuestra vida como veis en esta página hay muchísimo blanco yo creo que es la necesidad que tenía a nivel mental de encontrar claridad y clarividencia para poder decidir bien sobre estos asuntos que tenemos entre manos mi mente necesitaba como un lienzo en blanco para poder pensar bien y como digo, tomar la mejor decisión y he utilizado el mostaza, el rojo y el negro como colores principales luego se ve un poquito de rosita claro en algún punto pero la verdad es que es blanco, sobre todo rojo es un rojo además coral intenso, negro y mostaza el mostaza viene por el mantel de la mesa y el rojo coral por la camiseta de mi madre ya sabéis que mi Project Life, una de sus características definitorias es que los colores de las fotos coinciden con los colores de las tarjetas y la decoración es algo que me gusta hacer, no es obligatorio por supuesto, cada uno que lo haga como quiera pero es mi forma de hacer Project Life y bueno, os cuento un poquito brevemente la tarjeta de arriba es una tarjeta que venía a la suscripción de Lora by Lora de su sello mensual vienen todos los meses en una tarjeta en color blanco con el nombre del mes y los números de cada mes me gusta muchísimo como forma de abrir el mes o si hay una fecha destacada como es el caso poner esta tarjeta como tarjeta de portada y señalar como he hecho arriba con un corazoncito de color mostaza el día en el que ocurrió esa situación que quiero documentar a la izquierda he utilizado un recorte de un cuadradito de una colección de pinfres que es el mismo color que la camisa de mi madre y lo he decorado con un marquito de color negro simplemente he puesto ese cuadradito encima de una cartulina de color negro he recortado alrededor para que quede un pequeño filito y se quede como definido y en ambos extremos en forma de diagonal lo que he hecho es recortar varios ingredientes de color negro que venían en una tarjeta de un papel que compré hace ya muchos meses lo estoy utilizando muchísimo porque siempre que hay algo de comida o color negro que tenga que ver con restauración, etc. lo utilizo aunque siempre la voy a utilizar como tarjeta tal y como viene en esta ocasión he recortado cada uno de los ingredientes que en este caso son verduras la mayoría para hacer esa composición con elementos que están por delante y por detrás del cuadradito creo que quedan muy bien y van muy acorde a lo que es la página porque mi pareja elaboró un menú increíble para ese día y bueno quería resaltar un poco esa parte como de comida de hecho esto que estáis viendo también va un poco por ahí es una tarjeta súper básica, blanca, normal y corriente he troquelado en color blanco también estos tres materiales o herramientas de cocina que son como cucharones, etc. y encima le he pegado una frasecita que ya tenía troquelada en color blanco y negro simplemente he incluido como la interrogación del inicio y del final porque yo lo he convertido en pregunta y vais a ver que doy un pequeño toque de color para que vaya un poco acorde con el resto de la página pero es que es súper sencillo, blanco sobre blanco ahora es mi nueva obsesión estoy enamorada de esa combinación que no queda mucha luz que resalta lo justo y me gusta mucho como queda así que os animo a probarlo porque a mí es una cosa que antes no me salía y ahora creo que es de las cosas que más me gusta hacer ahí veis que estoy con una lágrima bueno en realidad es una gota de lluvia de un sello de Lora Vailora lo he tintado de color mostaza y lo he puesto encima de uno de los cucharones como si estuviese cogiendo una salsa voy a coger un enamel dots en un color así también rojizo para otro de los cucharones y por último voy a utilizar un sellito que tiene una serie como de puntitos para el último y por último voy a utilizar un sellito que tiene una serie como de puntitos para el último y ahora vais a ver que hago casi a la vez paralelamente la tarjeta de abajo y la tarjeta de la parte central a la derecha me pasa mucho, no suelo ser muy ordenada voy creando según voy necesitando se me van ocurriendo las cosas así que a veces hago un poquito de una tarjeta y otro poquito de otra así que bueno espero que eso no os confunda pero es a veces mi forma de crear he utilizado también parte del troquel que había usado antes de los cucharones porque hace también el troquel de esta tabla de corte y hace también el troquel de un palito estos de amasar y quería utilizarlo porque de nuevo estoy haciendo como hilo conductor el menú que preparamos para esa comida y me apetece utilizar esos elementos de nuevo en color blanco de nuevo también estoy enmarcando la foto con una cartulina de color negro para que destaque un poquito y haga juego con el cuadradito que vemos arriba en la diagonal voy a utilizar un die card de Lora by Lora que es como una especie de cesta de la compra porque el día anterior estuvimos comprando los ingredientes para hacer esta comida y voy a pegar uno por delante y otro por detrás ahora voy a añadir pues algunos elementos para redondear un poquito esta tarjeta voy a utilizar un número de color negro con el número 4 porque me parece súper importante y súper especial pues tener la ocasión de tener unos padres y una pareja con los que te puedas reunir para comentar lo que te está sucediendo las posibilidades que hay y entre todos decidir que es lo mejor para la familia eso yo nunca lo había tenido y lo valoro especialmente creo que es algo que no todo el mundo tiene entonces para mí el número 4 como que representa eso que guay somos un conclave familiar y aquí como que lo decidimos todo en familia no todo pero en este caso sí que quería pues su opinión tanto mi pareja como yo así que bueno pues ahí veis el número 4 y voy a añadir también algunas frases he añadido una de color mostaza justo debajo del título que ya venía impreso en la tarjeta y voy a utilizar algunas pegatinas que tengo por casa que representan un poquito este momento que digo que es como un punto de inflexión donde hay que pararse y decir a ver que es que quiero que es la mejor elección ahora me voy a la tarjeta que os decía arriba voy a utilizar estos dos elementos que son de Pinkfresh que me van súper bien porque tienen ese coral rojizo y ese mostaza vuelvo otra vez a la tarjeta de abajo lo que os decía voy saltando de una cosa a otra y estoy recortando esta frase que si no recuerdo mal es de Adela de The Mean Feeder y como digo es como que resume un poquito el sentimiento de ese momento voy a utilizar esta tarjeta como tarjeta de journaling para escribir lo que estuvimos hablando pues esos días allí en familia voy a poner el título de conclave familiar arriba del todo pone algo así como persigue tus sueños y voy a poner pues las cosas que estuvimos comentando allí entre todos para que quede el recuerdo de que en ese momento fue cuando lo pusimos en común a la foto del postre que hay a la izquierda simplemente le he añadido lo que es como un banderín con tono mostaza que pone que es un gran día y en la tarjeta del medio que ya venía impresa es de una colección que tenía por casa me gustó porque aparte del tono mostaza pone cosas buenas van a venir entonces creo que va muy bien con el contexto de la página he puesto los números como veis 1 y 2 del sello de Lora by Lora y así quedaría os enseño algunas fotitos de cerca para que veáis el resultado espero que os haya gustado que hayáis tomado alguna idea o al menos os hayáis entretenido si queréis ver las fotos un poquito más de cerca las tenéis en el perfil de Instagram y nada más me despido de vosotras hasta el próximo vídeo espero que estéis muy bien que disfrutéis mucho de vuestras vacaciones y nos vemos en el siguiente un besito y nos vemos en el próximo vídeo